Tú, que jurabas no olvidarme más, ¿por qué no serías feliz? Feliz, sepultaste nuestro amor de ayer, y me mientes que vendrás por mí, yo, yo que sé que nunca volverás, más, quiero verte una vez más, una vez más, ven, vuélveme a besar, acércame tu piel, ayúdame a olvidar la inmensa soledad, que se adueñó de mí, ahora que no estás. Sé, que el amor como viene se va, no lo puedo retener, pero tú me quieres consolar, y me mientes que vas a volver, yo, yo que sé que nunca volverás, más, quiero verte una vez más, una vez más. Ven, y vuélveme a besar, acércame tu piel, ayúdame a olvidar la inmensa soledad, que se adueñó de mí, ahora que no estás. Amor, ven, y vuélveme a besar, acércame tu piel, ayúdame a olvidar la inmensa soledad, y se adueñó de mí, ahora que no estás. Amor, ven, y vuélveme a besar, acércame tu piel, ayúdame a olvidar la inmensa soledad, ven, y vuélveme a besar, acércame tu piel, ayúdame a olvidar la inmensa soledad, Ves que no todo es cariño, que no alcanza con amar, que nos faltan tantas cosas, y no sé dónde buscar, que hay caminos diferentes, debajo de nuestro andar. Amor, ven, y vuélveme a besar, no sabemos vivir juntos, yo me voy y tú te vas. Amor de mi vida, anda y busca tu lugar No te importe lo que dejas, si total no está Son cosas viejas, si total te va Cosas viejas que no está Amor de mi vida, anda y busca tu lugar No te importe lo que dejas, si total no está Que total son cosas viejas, si total te va Que no está Ya verás Como te olvidas De las cosas que te di Que los golpes gastan todo Y lo nuestro fue así Amor de mi vida, anda y busca tu lugar No te importe lo que dejas, si total no está Que total son cosas viejas, si total te va Cosas viejas que no está Amor de mi vida, anda y busca tu lugar No te importe lo que dejas, si total no está No te importe lo que dejas, si total no está Que total son cosas viejas, si total no está Que total son cosas viejas, si total te va Cosas viejas que no está Amor de mi vida, si total no está Anda y busca tu lugar No te importe lo que dejas, si total no está Me empiezo a preguntar ¿Por qué será que hoy, te vuelvo a recordar, mezclando arena y sal? Tu voz, tu piel, mi adiós De aquella tarde que nos vio morir de amor Si un nuevo sol busqué Si todo lo dejé Tratando de alcanzar Algo que nunca fue Será por eso que hoy, te vuelvo a recordar Sentada junto al mar Allá en Puerto Oliver Puerto Oliver Puerto Oliver Puerto Oliver Puerto Oliver Que yo vuelva a ti Pues nunca pude hallar Lo que ayer perdí Puerto Limón Puerto Limón Tal vez yo vuelva a ti Pues nunca pude hallar Lo que ayer perdí Si un nuevo sol Si un nuevo sol busqué Si todo lo dejé Tratando de alcanzar Algo que nunca fue Puerto Limón Será por eso que hoy, te vuelvo a recordar Sentada junto al mar Allá en Puerto Limón Allá en Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Tal vez yo vuelva a ti Pues nunca pude hallar Lo que ayer perdí Puerto Limón Puerto Limón Un lugar, un café Y la cara contra el vidrio Un lugar, un café Y el humo de un cigarrillo Levantaré los brazos para irme con el viento Para buscar las cosas que he soñado en algún lugar Muchacha de mi calle Tu pelo alborotado, tus caricias, tus te quiero Y el último suspiro que dejamos en silencio Un lugar, un café Y la cara contra el vidrio Un lugar, un café Y el humo de un cigarrillo Levantaré los brazos para irme con el viento Para atraer las noches y tu voz Beso por besos, tu pelo alborotado, tus caricias, tus te quiero Y el último suspiro Y el último suspiro que dejamos en silencio Un lugar, un lugar, un café Y la cara contra el vidrio Un lugar, un café Y el humo de un cigarrillo Un lugar, un café Y el humo de un cigarrillo Y el humo de un cigarrillo Un lugar, un café Y el humo de un cigarrillo Y el humo de un cigarrillo Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Y te juro que yo mismo no comprendo El porqué de tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti estoy contento No quisiera que de nadie te acordara Tengo sedo hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona amada Júrame que aunque no hace mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame que no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te vi Bésame Mi amor Con un beso apasionado Como nadie te ha besado Desde el día en que nací Quieres mi amor Quieres mi amor Quieres mi hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por Júrame Júrame Qué cariño Qué cariño que te di Bésame Mi amor Con un beso apasionado Como nadie me ha besado Como nadie me ha besado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quieres mi amor Quieres mi hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Que estoy sufriendo por ti Que estoy sufriendo por ti Música 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 Como nadie me ha besado A CienL've Ya no pensaba verte otra vez Como la luz que dio en mi ventana Eres el ser de mi ser Tú me cambiaste las cosas Susana Con tu reír, con tu cantar Diste calor y color a mi vida Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Con mi Susana, Susana Ya nunca te irás Porque vivirás En mis canciones Susana, Susana Si te marcharas de casa, Susana Te llevaría a mi mundo con dos Me quedaría solo la mañana En que me diste tu amor En que me diste tu amor Con mi Susana, Susana Ya nunca te irás Porque vivirás En mis canciones Susana, Susana Tu, tu, tu 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 Marisa de mi vida Te quiero tanto y tanto Que doy por ti la vida Que doy por ti mi canto Marisa de mi vida Te quiero tanto y tanto Que doy por ti la vida Que doy por ti mi canto Verás Tú sabes que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Por eso digo lo que siento Y siempre quiero estar con vos Tú sabes que yo no te miento Que vivo entero nuestro amor Y que tan solo lucho por los dos No dejes que nadie te diga Que nuestro amor va a terminar Acuérdate de cada día Cubierto de felicidad Tú sabes que yo no te miento Que vivo entero nuestro amor Y que tan solo lucho por los dos Marisa de mi vida Te quiero tanto y tanto Que doy por ti la vida Que doy por ti mi canto Marisa de mi vida Te quiero tanto y tanto Te quiero tanto y tanto Que doy por ti la vida Que doy por ti mi canto Verás No dejes que nadie te diga Que nuestro amor Que nuestro amor va a terminar Acuérdate de cada día Cubierto de felicidad Tú sabes que yo no te miento Que vivo entero nuestro amor Y que tan solo lucho por los dos Marisa de mi vida Te quiero tanto y tanto Que doy por ti la vida Que doy por ti mi canto Marisa de mi vida Te quiero tanto y tanto Que doy por ti la vida Que doy por ti mi canto Sé que perderás Hoy te vas Pero volverás Un, dos, tres Perderás Sí Sé que perderás Hoy te vas Sí Pero volverás Como el verde Vuelve la primavera Como vuelven siempre En las olas del mar Y tú Tú, 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 tú Tú perderás Yo no estaré Yo no estaré Esperándote 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 Perderás Perderás Para volverás Sí, tú, 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 tú ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Soy para ti la aventura Una de tantas quizás Recuerda bien esto Que aunque tú estés lejos Siempre estaré junto a ti Recuerda bien esto Que aunque tú estés lejos Siempre estaré junto a ti Sé que el amor no se acaba Porque te vayas de mí Soy para ti la aventura Una de tantas quizás Recuerda bien esto Que aunque tú estés lejos Siempre estaré junto a ti Recuerda bien esto Que aunque tú estés lejos Siempre estaré junto a ti Recuerda bien esto Son tantas Hundirme en tus gemidos Salir de tanta soledad Salir de tanta soledad Tantos 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 que pasan y no estás, y ya no aguanto más, te necesito y quiero estar contigo, hundirme en tus canidos, salir de tanta soledad, salir de tanta soledad. Son tantas noches ya, que pasan y no estás, y ya no estás, y ya no estás. Y ya no aguanto más, te necesito y quiero estar contigo, hundirme en tus gemidos, salir de tanta soledad. Salir de tanta soledad. Tantos recuerdos hay, vividos por los dos, tan solo tú y yo, en nuestra casa. Humilde pero entera, vacía pero llena, con el sostén de tu calor. Paso tristes dos momentos, pero grande es la razón. Puedo gritar que te quiero, hasta quebrantar mi voz. Son tantas noches ya, que pasan y no estás, y ya no aguanto más, te necesito. Y quiero estar contigo, hundirme en tus canidos, salir de tanta soledad. 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 PAMISAU PAMISAU Estrella, chapaleando en los charcos, pisando estrellas Con el lazo del humo de una pitada Voy pialando los sueños de una esperanza Con el lazo del humo de una pitada Voy pialando los sueños de una esperanza A la huella, huellita de los paisanos Que van arriando haciendas para otros pagos A la huella, huellita de los recuerdos Donde cantan los grillos con los encerros A la huella, huellita de los recuerdos Donde cantan los grillos con los encerros La-la-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete al canal! La mitad de lo que soy, y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera. Te encontré tan triste y sola, que te hablé, te dije broma. Te tomé de la mano con calor, caminamos hacia el sol, y tu risa fue la mía. Y después te conté todo, lo que fui, y de qué modo. Hoy te doy la mitad de lo que soy, y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera. Hoy te doy la mitad de lo que soy, y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera. Amor, 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 todos los días. Hoy te doy la mitad de lo que soy, y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera. Hoy te doy la mitad de lo que soy, y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera. Y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera, siempre tendrá, queda, 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 queda. Y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera. Papá, 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 papá Voy contigo al puerto que te quiero despedir Prometo no llorar Es tan solo un año, un paseo, nada más Y luego volverás, volverás Corro por el muelle, quiero verte un poco más Y llego hasta el final El pañuelo en alto, la mirada más allá Mi nueva soledad, soledad Chao, cariño, chao Solo pido que el mar Te devuelva otra vez Porque aquí yo estaré Para verte llegar Chao, cariño, chao Solo pido que el mar Te devuelva otra vez Porque aquí yo estaré Para verte llegar Yo todos los días voy al muelle para ver Si es cierto que no estás El pañuelo en alto, saludando no sé a quién Qué pena me tendrás Si me ves Chao, cariño, chao Solo pido que el mar Te devuelva otra vez Porque aquí yo estaré Porque aquí yo estaré Para verte llegar Chao, cariño, chao Solo pido que el mar Te devuelva otra vez Te devuelva otra vez Porque aquí yo estaré Para verte llegar Chao, cariño, chao Solo pido que el mar Te devuelva otra vez La, 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 la La, 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 la La, 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 la Luna de Yelacú Me supiste alumbrar En mis noches de pena Por una morena de dulce mirar Luna de Yelacú Me diste inspiración La canción que hoy te canto Regada con llanto En mi corazón En mi vida no habrá En mi vida no habrá Más cariño que tú, mi amor Porque no eres ingrata Mi luna de plaza Luna de Yelacú Luna de Yelacú Luna que me alumbró Luna que me alumbró En mis noches de amor Consuelo mi pena Por una morena Que me abandonó Luna de Yelacú Mi amor Mi amor Más cariño que tú, mi amor Más cariño que tú, mi amor Porque no eres ingrata Mi luna de plata Luna de Yelacú Luna que me alumbró En mis noches de amor Luna de Yelacú Consuelo mi pena Por una morena Que me abandonó Luna de Yelacú Consuelo mi pena Por una morena Que me abandonó Che la 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 Por pensar en ti y esperarte Se arrugó mi piel que olvidaste Y se fue nublando mi camino Y se fue aclarando mi destino Por pensar en ti y esperarte Y que el tiempo pudo doblegarte Porque no, no escuchaste aquellos días Que entre llanto y gritos te pedía Quédate Quédate, quédate un momento más Y comprende que partir es morir en cada día Vuelvete, bien sabes que estoy detrás Y que cuando tú te vas Se va contigo mi vida Música Por pensar en ti y esperarte Se me fue secando la sangre Y hasta se quedó mi mente tan dormida Por si regresabas Algún día Quédate, quédate un momento más Quédate, quédate un momento más Y comprende que partir es morir en cada día Vuelvete Vuelvete, que sabes que estoy detrás Y que cuando tú te vas Se va contigo mi vida Se va contigo mi vida Quédate, quédate un momento más Quédate, quédate un momento más Y comprende que partir es morir en cada día Vuelvete, bien sabes que estoy detrás Y que cuando tú te vas Quédate, quédate un momento más Quédate un momento más Quédate un momento más Como tú te vas Quédate un momento más